Ella, ya sé que es imposible, ¿qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella, tiene mi hielo en las manos y un corazón de manos que no ha aprendido a amar. Ella, tiene mi hielo en las manos y un corazón de manos que no ha aprendido a amar. Ella, tiene mi hielo en las manos y un corazón de manos que no ha aprendido a amar. Ella, tiene mi hielo en las manos y un corazón de manos que no ha aprendido a amar.